bueno creo que va siendo hora de sacar una segunda parte pero esta vez lo voy a sacar yo solo con con sonic mentira con sonic y pues tonto lully ah pues no bien entonces bueno creo que va todo gracias creo que este es el min que siempre escuchas creo que esta señora no este martín bussi que va a ser el intendente pero que es el intendente a ver un rato pero por qué lo asusta? no se para ahí está son listos para ver estos estos videitos como no? a ver vamos a dejar un poquito más de volumen voy a ponerlo prácticamente ahí creo listo sonic? listo! muy bien empecemos con esto eso supone que los ratones deben de ponerle miedo a los gatos esto va a estar bueno si sonic tenes razón que bonito el gatito mira que mono no lo suelta? no? parece que le clavo las uñas yo creo que tengo, tome un premio oye! espero yoo ahora me creo solos que tome esperaz oven creo que este no me está dando mucha risa o no? No, no me esta dando mucho arro, gracias A ver, a ver, a ver Creo que Creo que este, si te ríes Pierde Gatos, este Se viene El video más Cierto De 2017 Cierto Bato, gato, gato, gato Gato, gato, gato Eso tal Nivel gato Oye, creo que esto me va a gustar A ver duro-duooo-du-du-u cosa que juraste sonique de vorbere oí lollipup 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 ahaha oh no aú tú 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 Y tú No me hagas gracia cuando están dos ¿Cierto que lo está pasando? Está atacando el... ...el limpiaparabrisas del auto ¡Dort Gordiel! ¡Cantación para Sin Bernard! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Bueh! ¡Eh! ¡No! ¡Se cagó! ¡Cu-tú! ¡Paca! ¿Cierto? ¡Aaaaaaaa! ¡Pobre Coyito! ¡Me estaba gordo! ¡Y te mataré! ¡Loco! Y ese gato yo me to... ...sus de voz. ¡Gapum! ¡Fuera! ¡Mira! Un gato y otro gato, y otro gato, y otro gato o sea, como dije antes no se supone que los erizos y los gatos hayan en el agua sony creo que alguien está intentando imitarte recuerdo este un clásico muket suare, ¿estas bien? si, que estoy bien se siente bastante mal por su fuerza no voy a moverse ome toma bueno un montón Si, como si ya terminamos con el otro, ¿de acuerdo? Si Perdón, que voy a hacer beatbox, pero Ah, ¿cómo vienen los mañanas? No, pobrecito Creo que el gato está loco Qué bonito No sé, la verdad es que tiene un rato No, no, no Maldito perro Está como diciendo Cuidado, va a llegar Mentira, ¿no? ¿Se pongo en algo antes de empezar con este video? Pobrecito, ¿verdad? ¿Puedo mostrarles nuestro nuevo high-five? ¿Qué? Sonic, esto se llama un gato Spiderman Oh, mira No, pobrecito Dale, gatito, gatito Mira, otro gato Spiderman Oh, mira, un tigrito Sonic, no me grites No dije nada Lo sé, chico ¿Dónde están las piernas? ¿Dónde están las piernas? Que están ahí bajito Por supuesto, tengo la pelo pesada Me drogué Como había hecho Ay, Billy El gato se vuelve loco No guardo el dedo No ¿Dónde están las piernas? ¿Quieres un árbol? ¿Quieres un árbol? ¡Ah! ¡Pobre! Eso yo lo hago a los palomas Se pone a casa en un cachete viejo ¡Ah! ¡No ahora! ¡Estás tocando una guitarra! ¡Tututututututu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Mucho, coca, coca, coca! ¡Se oculta! ¡Fuera! ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¿Qué es eso? ¿Es una pop? Creo que es una pop ¿Qué es esto? Uy, se está escondiendo Jajaja Astagüos Tu 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 Jajaja Jajaja ¿Viste lo que vimos al principio, no? Preparad para atacar Jajaja ¿Viste? Jajaja 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 No salió un balito El calor ahora fue yo Fue Un perro, no, 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 no hay nada aquí No hay nada aquí Jajaja 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 Mira, un gatito negro Pobrecito No sé por qué se suponan con esta madera o es real Me parece que no es madera, madera Jajaja 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 ¡Jajajaja Jajaja Jajaja Ceresa atacó ahora Jajaaja Ay, qué bonito Jajaja Estoy conv fishing Yo no sé nada Yo odio a los gatos que te rascuñan eso No, 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 la otra Uy, bueno Me cano de verde Yo sé No ¿Qué buena la música esta que... de la cosa no? ¡Ay! ¡No! ¡Esto se va a salvar! ¡Qué malos que son, no son gatos como teléfonos! ¡Qué malos! ¡No se maltratan ni malos! ¡Qué malos que me gusta! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Se pelea con sí mismo, jajaja Es divertido, ¿verdad Sonic? Sí ¡No! 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 ¡Me quiero matar! ¡Mira, una tortuga! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Por qué se ve azul? ¿Sonic? La verdad es que no, que yo, no sé La verdad es que eso no me acusó a gracia Ay, ay, Pedro, ay Alguien hubiera una cosa Ah, terminó Bueno, esto va a ser todo por hoy Como ya les dije antes Muy pronto se atreve la tercera parte Así que espero que les haya gustado Si les haya gustado no olviden dejar Un gran like, comentar, suscribirse Y suscribirse al canal que Hace unos 4 minutitos Bueno, ahora unos 8, 12 15 minutitos Ya suba esto Ya está subido esto Así que Nada Fueron un año crack 7281 Un puñado de Astro ¿Van a quedar eso? Se despiden ¡Hasta pronto!